A votación. ¿Pero ya usted habló, senador? No, acuérdense que se cambió el procedimiento. Ahora primero probable, entonces nosotros vamos a motivar la candidatura nuestra. Muy buenas noches, señor presidente, señores, miembros del bufete, honorables senadores y senadores. Bueno, es lamentable que el concierto Fuerza del Pueblo y PRM lo quiera dañar todo. Quiera dañar la Constitución de la República. Que la Asociación Fuerza del Pueblo y PRM quiera dañar la institucionalidad en la República Dominicana. Yo quiero felicitar a Ramón Rogelio Genao por tan brillante exposición. Y yo voy a... Voy a esperar que termine. No puede correr. No, bajo ninguna manera. Yo colgué... Yo colgué en el escritorio de cada senador un dossier conteniendo... Primero, la resolución 67 de 2020 a la que hizo alusión mi distinguido colega, José del Castillo, sobre declaratoria de ganadores de los candidatos senatoriales en el torneo pasado, en las elecciones pasadas. Pero también deposité en cada escritorio de cada senador la resolución 25 de 2020 sobre aprobación de pactos y alianzas y coaliciones para las elecciones senatoriales del año 2020. ¿Por qué yo hago esto? Porque la constitución no es muy clara en el artículo 177, cuando dice que la segunda mayoría en el Senado de la República le corresponde a un senador contrario al partido, o bloques de partidos que postuló al presidente del Senado. Y yo me pregunto, ¿quién es el presidente del Senado? El ingeniero Eduardo Estrella. No pertenece al Partido Revolucionario Moderno. Pertenece al Partido Dominicano por el Cambio, que fue aliado al Partido Revolucionario Moderno, fue aliado al BIS, fue aliado a la Fuerza del Pueblo, fue aliado al Partido Reformista, entre otros partidos. ¿Y por qué yo traigo esto a colación? Precisamente por lo que dicen dos, reitero, no, corrijo, un brillante senador que hoy nos acompaña aquí como vicepresidente del Senado. Yo voy a dar lectura, porque donde dije Diego, no puedo decir Diego, los políticos tenemos que ser coherentes, por eso yo digo que el concierto PRM, Fuerza del Pueblo, lo quiere dañar todo, quiere violentar la Constitución de la República. Y yo me pregunto, ¿para qué quieren atropellar la Constitución y agarrar a los jueces? Nosotros no somos resentidos, nosotros no vamos a retaliar cuando tomemos el poder en el 2024. ¿Cuál es el temor? Yo voy a leer, presidente, yo voy a leer el acta 010 de fecha 19 de octubre del 2016, donde el honorable señor senador Santiago José Zorrilla, en el acta están contenidas las declaraciones y los pedimentos de ese honorable senador quien nos prestigia hoy siendo vicepresidente del Senado. Y dice lo siguiente, muchas gracias, presidente, yo creo que ya lo que yo iba a decir, usted mismo lo acabó, lo aclaró. Sobre la carta y paliza acaba de poner la otra parte. Yo creo que está muy claro saber que la segunda mayoría la ostenta el PRM aquí en el Senado de la República y en la República Dominicana con la cantidad de votos sostenidos en las elecciones pasadas. Zorrilla hace alusión a votos en las elecciones pasadas. Contrario, esto es cierto, no es jurisprudencia. Este es el acta levantada aquí en el Senado de la República. Contrario a como han querido una mayoría mecánica en el seno de la Comisión de Justicia imponer en este hemiciclo. Pero hay algo más. El presidente del PRM, en esta misma sesión y en esta misma acta, dice lo siguiente. Lo que nosotros digamos aquí, vamos a leer, con mucho respeto, Senador Santiago Zorrilla, muchas gracias, Presidente. Eso es para la historia, es en la página 25 de esa sesión, de esa acta. Dice lo siguiente. Senador Santiago Zorrilla, muchas gracias, Presidente. Yo creo que ya lo que yo iba a decir, usted mismo lo dijo, refiriéndose a un miembro del Partido de la Liberación Dominicana, que a la sazón era el presidente del Senado. Usted mismo lo aclaró, sobre la carta, sobre la carta, y Paliza acaba de poner la otra parte. Yo creo que está claro saber que la segunda mayoría, la ostenta el PRM, aquí en el Senado de la República, y en la República Dominicana, con la cantidad de votos sostenidos en las elecciones pasadas. ¿Está claro? Página 25. ¿Y qué dice el presidente del PRM en esa misma sesión, según esta misma acta? Dice lo siguiente. Quien termina la segunda mayoría, ya él había hecho alusión a la reforma del 1994, que brillantemente ha hecho el senador de la Vega, que estaba contenido lo de la segunda mayoría. ¿Y qué dice él? Quien termina, indetermina la segunda mayoría, las urnas, no un cuarto frío, o una comisión, como pasó ahora, dice Paliza, no un cuarto frío, o una comisión, con una mayoría mecánica, dice Paliza. Una mayoría, las urnas, no un cuarto frío, o una comisión, o el análisis, quizás, en oportunidad, interesado de un grupo. determinan las urnas, dice Paliza, determinan las urnas, y las urnas, en el pasado proceso, torneo electoral, le dio al Partido Revolucionario Moderno, más de un millón de votos, al PLD, las urnas, le dio un millón 500 mil votos, en el pasado proceso, y sigue diciendo, más de un millón, de votos, equivalente al 35%, del electorado dominicano, votó por la fórmula, que representa, el Partido Revolucionario Moderno, que equivale al 28%, me precisa el senador Vargas, gracias, cualquier otra fuerza, está destinada, a ser inferior, como es el caso, de la fuerza del pueblo, ustedes saben, cuántos votos, sacó la fuerza del pueblo, 233 mil votos, con 233 mil votos, el concierto del PRM, la fuerza del pueblo, quiere arrebatarle, al Partido de la Liberación Dominicana, la posición que tiene, de segunda mayoría, ante el Consejo Nacional de la Magistratura, esto es una grosera violación, a la Constitución de la República, y yo quiero que quede claro, aquí en este hemiciclo, esto pasará, y una mayoría mecánica, se impondrá, pero esto no pasará, sin que la historia recoja, que el concierto, del PRM, y la fuerza del pueblo, atropellaron la Constitución, que Leonel Fernández, impulsó, en el año 2010, el Partido de la Liberación Dominicana, va a recurrir, ante los tribunales de la República, cualquier decisión, que violenta el artículo 78, y quiero terminar, dando la respuesta, a una persona que aprecio mucho, al distinguido colega, Félix Bautista, el espíritu del legislador, es que estén representadas, las mayorías, las mayorías, la del soberano, que es el pueblo, y el pueblo decidió, que el PLD fue la segunda mayoría, porque un millón, 500 mil dominicanos, votaron por el Partido de la Liberación Dominicana, y hay algo más, el artículo 77, de la Constitución de la República, establece, cómo se sustituyen, en los legisladores, y yo vivo orando, por los senadores, que están aglomerados, en el bloque, de la fuerza del pueblo, porque ustedes saben que, que Dios no lo quiera, que Dios no lo quiera, sin faltar, sin faltar, en que Dios lo proteja, solo tienen derecho, a usarlo, en virtud, de lo que establece, el artículo 77, de la Constitución de la República, porque la dirección de su partido, solo tiene derecho, a someter la externa de un solo, que es de Franklin Rodríguez, y San Cristóbal, los demás, lo tienen que someter, el Partido Reformista, el BIS, y el Partido de la Liberación Dominicana, porque el espíritu de legisladores, que las candidaturas, son del partido, y que las posiciones, son de los partidos, yo voy a concluir, solicitando, muy respetuosamente, a este hemiciclo, que se rechace, el informe, malintencionado, carente de base legal, de la Comisión de Justicia, presentado en el hemiciclo, con relación, a la segunda mayoría, para conformar el bloque, para conformar el Consejo Nacional, de la Magistratura, y en consecuencia, estoy proponiendo, al senador, por varagona, José del Castillo, Samiñón, para que ocupe, la posición, tal y como lo sometió, el Partido de la Liberación Dominicana, en carta girada, al presidente del Senado, muchísimas gracias. el señor Dionísio Sánchez, y luego el vicepresidente, dos turnos, y cierro, cierro de debate ahí, Honorable presidente, colegas senadores, y senadoras, la intención no era nosotros, agotar un turno, pero he escuchado tanto, al vocero, del viejo partido, manifestar, manifestar, de una forma irónica, que a nosotros, los senadores, de la fuerza del pueblo, que no nos pase nada, porque lo sustituye, el PLD. Lo he escuchado, tanto manifestar eso, que ya me llama a preocupación, esa manifestación de él, y viniendo de donde viene, es algo muy serio, lo que él está diciendo, muy serio, yo no tengo miedo, y el que me vaya a dar el frente a mí, que me lo dé de frente, porque yo he demostrado, que el poder, no ha podido sucumbirme, yo lo he demostrado con hechos, amenazas, chantajes, persecuciones, se metieron a mi apartamento, en la capital, en un quinto piso, me persiguieron hasta Asua, de todo yo he pasado, y no ha sido suficiente, para que me amedranten. El es decir, que el artículo 178, habla de postulación, es una manipulación, como estaba acostumbrado a hacer, en ninguna parte, el artículo 178, habla de postulación, habla de escogido, que no es lo mismo, y lo manifiesta y lo dice, tratando de confundir, nada tiene que ver, la escogencia, del miembro del consejo, de la magistratura, con los procesos electorales, en el 2010, el PRD, obtuvo un 40%, de las votaciones, un millón 282,536 votos, y el partido reformista, obtuvo, 203,729 votos, y el representante, ante el consejo, de la magistratura, lo fue, el senador Feli Vázquez, por el partido reformista, ¿por qué? Porque nada tiene que ver, con el proceso electoral, tiene que ver, con la realidad de aquí, y el PRD, no tenía ni un solo senador, por lo tanto, que no querramos confundir, con procesos electorales, las mayorías congresionales, se construyen, en el parlamento, y aunque le duela, como le duela, la fuerza del pueblo, tiene nueve senadores, no ocho, nueve senadores, y al viejo partido, a la señora Tristeza, solo le quedan tres, por lo tanto, por lo tanto, el espíritu del legislador, es esa segunda representación, en el Congreso, que la obtiene, hoy por hoy, la fuerza del pueblo, dejemos las manipulaciones, dejemos los chantajes, dejemos las amenazas, que si no pudieron, cuando estaban en el gobierno, y hablando de constitución, de respetar la constitución, oigan bien, señores, lo que uno tiene que escuchar aquí, respetar la constitución, y mantuvieron este Senado, este Congreso militarizado, por meses, tratando de imponer, una modificación constitucional, que el pueblo entero, la rechazaba, y hoy hablan de respetar, la constitución, pero es verdad, señores, es que creen, que el pueblo no tiene memoria, yo me alegro, que estén hablando, mucho de la constitución, yo realmente estoy feliz, que cada vez que hablan, hablan de respetar la constitución, espero, que lo que quede, de ese viejo partido, se encamine, a respetar la institucionalidad, a respetar la constitución, a respetar las leyes, porque cuando estaban en el gobierno, creían que lo podían todo, y creían que todo lo que se le enfrentaba, tenían que desaparecerlo, pero que quede claro, con el tema de la amenaza, de que si nosotros fallecemos, que quién nos va a sustituir, que quede claro, muchas gracias, señor presidente. Gracias, tiene la palabra para cerrar, lo de... Gracias,